Como cada año, la lluvia no ha faltado a su cita con el Festival Británico de Glastonbury. Más de 150.000 personas han asistido este año a este festival que se celebra en el suroeste del país y que cuenta con unos 80 escenarios. Para los asistentes, la lluvia no ha sido más que un pequeño detalle. El ambiente, la gente, el lugar... Creo que este festival es el mejor lugar del mundo, el mejor, sin duda alguna. Me encantan los festivales y tengo que decir la verdad, me preocupaba un poco lo de la lluvia, pero la mejor solución es ponerse las gafas al revés. Lily Allen, Dolly Parton, The Black Keys, Arcade Fire o Paolo Nutini fueron algunas de las estrellas que se subieron al escenario de Glastonbury este año. ¡Gracias! 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 Pero sin duda uno de los conciertos más esperados fue el del legendario grupo de rock Metallica al que asistieron unas 80.000 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!